El resto de pueblo, el pueblo llano que síis vosotros, acompañarnos porque aún les quedan dos de los presentes para el emperador, por favor, síguenos. ¿Está andando? Arranca. Ahora de prisa porque se va a tomar una de prisa para el emperador, ¿vale? Papá, papá. 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 Gracias pueblo, si esta es la llave, ¿cómo será el candado? Gracias pueblo, tú abades la llave, tú abades, tú abades la llave. ¡Eso tiene que doler un huevuz! ¡Mindadme de la cruz! ¡Ah! 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 ¡ Gracias a todos conmigo ¡Ay, cual que pasa! ¡Hola, vamos! ¡Slamo al catridos, ¡Vas muertifianto! ¡In unas muertias niatzo! ¡Para uno! ¡Bravo, bravo! ¡Ah! 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 ¡Vinny fallezo, ¡tutu amor en franco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!